Se le hizo saber cuál era la instrucción de parte de la presidenta y no obstante de que se le dijo de manera muy clara y que era una instrucción, continúa haciéndolo de esa manera. Por eso es de que hoy se toma esa definición, aunado al tema de la discriminación y de no aplicar a la ley. Y por eso tuvimos que intervenir nosotros con todos los elementos que requeríamos y con el apoyo del registro civil estatal para poderle dar nombre a esta mujer de 70 años. A esta mujer de 70 años indígena, simplemente él no quiso, porque no quiso y lo que tuvo que hacer la licenciada Marta fue llevar ella a cabo el trámite, hacer todo el trámite ante el registro civil estatal y al final firmar ella el acta de nacimiento, que por cierto fue una irresponsabilidad. No está filtrado a redes también, no pueden andar haciendo eso. Eso se cuestiona. Ustedes como medio de comunicación, en vez de propagar un acta de nacimiento, que es un documento personal, deben de reconvenir a quien lo está filtrando. Es un delito. Entonces, sí, pero ese no es un documento oficial, es el acta de nacimiento de una persona. ¿Quién les dijo que se puede hacer eso? ¿No es cierto? Pero sí está facultad municipal en este caso y la puede delegar en cuanto funcionario se necesite. Y la delega al director del registro civil y si no está presente el director del registro civil, la puede delegar en la secretaria del ayuntamiento y si no está la secretaria del ayuntamiento, se la puede delegar al contralor o a quien se necesite delegar. Es una facultad que tiene una servidora y que puede delegar. No es ningún delito. Hay que informarse antes de... Más bien deberían informarnos. Lo estamos haciendo. Informar, hay que venir a preguntar. No hay que salir a decir que se están aquí cometiendo delitos antes de venir a preguntar si es verdad que se están cometiendo delitos. Si nos preguntan, les vamos a responder como está pasando en este momento. Pero hemos venido, Presidenta, y no nos quieren declarar hasta que no vayamos a comunicación judicial. Vamos a...